Nunca tuvimos casi nada en común Siempre fue la fuerza que me dices tú No necesito mucho más de lo que puedas pensar Solo poder respirar Sin pensarlo demasiado me acceder Al sueño más tonto que pude tener Y no quiere quedar de país Yo nunca lo quise así También podemos huir ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da si ya te arrepentirás? La vida se refleja desde el sur Se muestra espesa en esta latitud Nos convencimos sin querer Que todo estaría bien Sin importar el porqué ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da si ya te arrepentirás? Otra vez Otra vez No hay lugar ideal para nacer No hay lugar ideal para nacer Gracias.